¡Suscríbete al canal! Este, los que nos añadan en Facebook, las primeras 10 personas, vamos a regalar unos CDs para que nos busquen por ahí. ¡Valear con los malandrines! Bien vestidas a la moda, expertas en el volante, cachuchas diamantadas, su vestuario con brillantes, unas con el pelo suelto, lucen bien despampanantes. Es el cártel de malandras, se divierten a lo grande. Arremangando macizo, siempre andan en caravana, se divierten en los antros, pura mesa reservada. Al millón viven la vida, disfrutan las desveladas, su tequila a los valientes, de 21 su bucana. Muchas viejas las envidias, no van a salvar sus tatuajes, las vienes gastando dinero. Celular de largo alcance, con su escuadra en la cintura, andan bien alebrezadas. El respeto se merece, es el cártel de malandras. Bien vestidas a la moda, y son de carrera larga. Siempre escuchando corridos, bien a gusto se la pasan. Las malandras se defienden, a nadie le piden nada. Resumidos con dinero, no han podido desnudarla. Muchas viejas las envidian, no van a salvar sus tatuajes, las vienes gastando dinero. Celular de largo alcance, con su escuadra en la cintura, andan bien alebrezadas. El respeto se merece. Es el cártel de malandras.